Hola cocinillas, bienvenidos otro día más a mi canal. Mirad qué cosa traigo más buena hoy. Hoy vamos a hacer un aceite de gamba fumé de marisco. Un confitado de las cáscaras de las gambas, el aceite, más el fumé. Así que venga, vamos al lío. Mirad, para esto, para esto fijaros todo lo que ha salido de aquí. Estas son las cáscaras de las gambas que yo he pelado para hacer las gambas teriyaki. ¿Os acordáis que lo hice el día anterior o hace un par de días? Bueno, pues yo evidentemente no voy a tirar esto. Las cáscaras las he cogido una vez que estaban todas ya peladas las gambas. Pues la he lavado muy bien, la he enjuagado muy bien, la he escurrido y la he guardado en la nevera porque al otro día iba a hacer esta receta. Si no, pues las podéis congelar perfectamente, sin problema. Mirad, y la utilizáis evidentemente para cuando vosotros queráis. Yo voy a poner en esta olla todas las cáscaras de las gambas y las vamos a cubrir muy mucho con aceite de oliva bueno. ¿Vale? Así. Vosotros desde luego podéis usar si queréis menos aceite y nada más. Yo les voy a echar y bastante. Se lleva por lo menos casi un litro, ¿eh? Un litro se lleva. No me importa porque esto de aceite lo tenemos ya reservado para hacer cualquier receta. O sea, para alinear cualquier ensalada, para cualquier cosa, es un aceite excelente. Pues así os voy a enseñar a confitar estas cáscaras de gambas. Mirad, esto tiene que estar muy bajito, ¿vale? Yo ahora mismo para coger calor le he dado un poquito más alto. En el momento que coja una mijita más de calor lo voy a bajar. Pero os voy a enseñar cómo no debe de hacerse. Mirad, este punto estaría bien, ¿vale? Pero todavía sigue calentando. Así. Y para mí está fuerte. Debería de estar un poco más bajo. ¿Veis? Mirad, ahora mismo está cogiendo más calor. Esto es lo que no puede hacerse porque entonces nos quedamos con el aceite. Prácticamente sin aceite y se nos puede quemar. Entonces, esto tenemos que bajarlo. Para confitarlo tiene que estar al mínimo. El aceite es solamente que salga poquita burbuja, ¿vale? Como calentándose. Y lo dejamos, pues puede ser de 30 minutos a una hora, ¿ok? Eso depende de... Bueno, del sabor, si lo queréis más intenso o menos intenso. Yo lo quiero bastante intenso. Esto ha estado cociendo durante una hora menos 10 minutos prácticamente. Una hora, ¿vale? Yo lo he dejado una hora. Y ahora lo que voy a coger es que voy a colarlo. Mirad qué color va teniendo el aceite. Una divinidad. Huele. Este aceite es muy, muy, muy aromático. Digo, para alinear cualquier ensalada esto viene genial. Para hacer cualquier comida, por supuesto, también. Mirad. Esto. Ahora vamos a la segunda parte. Vamos a poner otra vez las cáscaras ya cocidas del aceite. En la olla que la vamos a aprovechar, por supuesto. Mirad qué aceite es más rico. Mirad el color que tiene. Divino. Lo vamos a poner a un lado y vamos con el siguiente paso. Bueno, ahora le ha tocado el turno al fumet. Y el fumet no es otra cosa. Mirad. Si el, por ejemplo, las cáscaras de las gambas, si las hacéis directamente en el caldo no os va a salir sabroso. Entonces, para que os salga muy sabroso el fumet, tiene que ser de esta manera, ¿vale? Si no queréis hacer tanto aceite, pues nada más que rehogarlo. Lo que son las cáscaras de las gambas, las rehogáis un poquito en aceite y luego le echáis el agua. Es la mejor manera para que esté súper sabroso un fumet. ¿Ok? Esa es la táctica. Bien. He llenado la olla de agua, ¿vale? Mirad. Vamos a bajar el fuego una vez que arranca a hervir. Vamos a bajarlo y prácticamente vamos a infusionarlo, ¿vale? Vamos a dejarlo de 20 a 30 minutos como mucho, ¿vale? Porque mucho tiempo se nos puede amargar. Entonces, de 20 a 30 minutos. Le voy a poner en este momento sal, porque evidentemente está soso. Y no me importa si sale salado, un poquito salado. Porque todavía admitiría donde fuéramos a hacerlo, para una paella, para lo que sea, un poquito más de agua, ¿vale? Pero hombre, no lo vamos a poner muy salado. Pero si queda un pino ensalado sería el punto suyo. Así que lo dejamos cocer. Bueno, mirad cocinillas. Así ha estado cociendo. ¿Veis el punto? Al medio muy bajito también. Yo lo he puesto en el 2. Y se ha tirado 30 minutos justo. Mirad qué pintaza tiene este fumet de gamba. O fumet de marisco, como queráis llamarlo. Vale. Aquí ahora mismo hay dos maneras de hacer el caldo. Si queréis, lo podéis colar. Dejando, bueno, las cáscaras de las gambas fuera. O como lo voy a hacer yo, que es como a mí me gusta más. Y es como le vamos a sacar todo el provecho a las cáscaras de las gambas, por supuesto. Así que le vamos a poner las cáscaras. Las voy a utilizar en la Thermomix. La estoy poniendo en el vaso para llevármela a licuar. Exacto. Voy a hacerlo así para que no me salpique todo el caldo, porque está hirviendo. Ya lo habéis visto, ¿vale? Así que vamos a echar todas las gambas aquí. Bueno, las gambas no. Los cuerpos de las gambas. Pues ahora le ponemos el caldito encima. Y lo vamos a triturar muy, muy bien. Esta es la forma correcta, de verdad, ¿eh? De hacer un fumet y hacer un buen aceite aromático. Infusionado. Aquí todo en infusión. El caldo infusionado. Riquísimo. Mirad. Yo ahora, una vez que lo he triturado, pues yo ahora lo que hago es colarlo. Simplemente. Se cuela. ¿Vale? Un colador. Todo el mundo sabe lo que es esto, ¿no? Un colador. Pues nada. Le vamos aprovechando todo. Esta es la manera, ya lo he dicho. La mejor manera de aprovechar todos los cuerpos de las gambas. Fijaros lo que yo he sacado de unas gambas. Fijaros todo lo que sale. No podemos desaprovechar nada. Ahora, seguimos. Venga. Y vamos a seguir machacando esto aquí para que quede todo infusionado. Mirad. ¿Veis? Pues ya está. Así. Perfecto. Bueno, aquí ya hemos terminado de colarlo todo y de hacerlo prácticamente todo. Mirad qué color tiene esto. Mirad la textura del fumé. Esto no es un caldo así aguado. Es muy consistente, riquísimo para una paella, para una fideuá, para hacer unas patatas con choco, unas patatas con gambas, lo que sea con marisco, sale exquisito. Está con su sal y con todo, nada más que tenemos que hacer, pues el sofrito, lo que vayamos a echarle y el caldo ya lo tenemos preparado. Aquí está nuestro aceite y nuestro fumé de marisco o de gambas, ¿vale? Aceite confitado de marisco, aceite confitado de gambas y fumé de marisco. Bueno, pues mirad, una manera de conservarlo también, si queréis, esperáis que se enfríe, lo podéis poner aquí donde yo he enseñado, ¿vale? Que son estos de las cubiteras de los hielos. Y luego sacáis, o si queréis, necesitáis sacar todo el litro o los dos litros que hayáis hecho, pues lo ponéis ahí, ¿vale? Y si no lo congeláis, si no lo utilizáis, lo metéis ahí en la nevera, ya sabéis. Bueno, mirad qué cosa más divina, aquí lo he presentado, en esta salsera el aceite y el fumé. No me diréis que no es una receta súper, súper sencilla y está deliciosa. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta receta también hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y un beso sí o qué. ¡Gracias!